Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bueno, no está mal el cofre inicial, aunque ya sabéis chicos Que aquí hay un cofre oculto que nos mola Cantidubi, el que está encima De la torre, que vamos a ir a por él Pero ya mismito, ya mismito, ya mismito Y ojo que por aquí había también otro Estoy a tope, oh yeah Me he acordado de este cofre que también nos va a dar Gran ventaja, bien Ya sabéis que hay mil mapas, eh Pero mil de Skywars y cada mapa es Diferente, los cofres salen en zonas diferentes y todo eso Así que es normal Que no me acude de todo todas las veces Pero más o menos chicos, hacemos lo que podemos Bien, botas Tenemos un hacha Tenemos huevos, los huevos ya sabéis que son Material indispensable, cañas De pescar Más madera y más huevos, o sea, huevos tenemos Pero para parar un carro Eso es bueno, ¿verdad? Tener huevos siempre Mola Cantidad ¿Cómo va el vecindario? ¿Vecinos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Ese señor de azul me está mirando misteriosamente Pues a que voy a por ti Por listo Que tengo muchos huevos, eh Pero atento, que le vamos a tirar desde aquí ¡Hola señor! ¡Hasta luego! ¡Tiene huevos la cosa! Tiene huevos chicos Los huevos son la maldita clave O sea, son el arma más peligroso Los huevos y las bolas de nieve Son más peligrosos que las propias espadas Vale, y ahora sí Yo creo que deberíamos ir a su isla Porque Ostras, por ahí se están cayendo más Deberíamos de ir a su isla E intentar aprovechar Algunas de las cositas Que se haya dejado Con suerte Espero que no haya cogido todo Pero eso nunca lo sabremos Por ahí tenemos al otro vecino Pero le veo más paradete Así que vamos a aprovechar Del tirón chicos Y me la juego Como siempre a tope Vamos que llegamos con un bloque No llegamos Ahora sí Vale Vamos a ver si se ha dejado algo el señor Eh, un pico con eficiencia 3 Me mola más que el de oro Y, y, y Vamos a ver Una mesa de encantamientos hay por aquí Pues mira Con el nivel de experiencia que tenemos Chicos Vamos a ver si podemos encantar la espada Con lo que sea Perdición de los artrópodos Si nos sale un enemigo Que sea una araña Le ganamos Vaya encantamiento más churro Pero bueno Hay que arriesgarse Ojo Que también tengo Otra espada Podríamos también encantarla Pero bueno De momento Me quedo con esa Y este cofre Ni siquiera lo ha mirado Perfecto Para nosotros ¿Verdad chicos? Bolas de nieve Chachi piruleta Pantalones que nos faltaban Perfecto Pues ahora sí Llevamos un kit completito No está nada mal Yo creo Están picándose Entre ellos ahora Hay gente por ahí El que estaba por aquí Sigue sin avanzar Ese tío está muy paradete Vamos a tener cuidadín Pero el tío que estaba por ahí El vecino de allí Está parado Que tengo huevos señor Que te la estás jugando Que te la juegas Te la juegas Te la juegas Vamos pollitos Atacar Pollito no me falles ahora Ataca No te lances Pollo ¿Por qué no te lances? Pollo Este tío Me está tocando ya Los cataplins Cataplins Cataplans Vale Está pidiendo guerra Quiere guerra Quiere guerra Aquí yo no tengo arco chicos Si no Vale pues Pues nada Te voy a pescar Ven aquí Que te pesque hombre Vale lo más seguro chicos Sería ir a por el tío Que está empanado primero Y luego ya nos enfrentaremos A rivales más Astutos Pero ese tío Fijaros Es que está ahí el tío Ojo Que he parado una flecha Con la cara yo creo Y no sé si es Ah Pero este tío ya me ha visto ¿Cómo lo lleva usted señor? ¿Todo bien? Madre mía Todo el mundo tiene arco Yo no tengo O sea Tengo flechas Pero no arco No tenemos arco No tenemos arco Y comida Tampoco tenemos Tenemos pescados crudos Vaya Jolín chicos Cómo está el ambiente ¿Verdad? Ay Necesito ese hueco Para otras cosas Vamos a dejar las bolas de nieve Por ahí Y necesitamos comida también Vamos a tener que jugárnosla un poco Y ir a por ese hombre Pero vamos Está A puntito de caramelo Hasta luego señor Paz hermano Miedo al vacío superado Se ha tirado a lo loco O sea O sea El tío lo ha hecho muy mal Ponerse en puentes chicos Es muy peligroso Y más en una situación Que sabes que tienes un vecino mirando Es que Estos vecinos De hoy en día Son unos loquillos De momento Quedan seis chicos Quedan seis Y necesitamos Más comidita Aparte de los pescadites Pescaditos Unas manzanas de oro O algo Me están disparando Y ojo Que aquí puede ser peligroso En el puente Wow Vale Si que tenemos chuletas también Vale 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 A veces me vuelvo ciego chicos Hay veces que no veo las cosas Que tengo en el inventario Porque estoy muy loco de la vida Y me pasa No sé por qué chicos Es como Como ceguera temporal A veces creo que tengo un casco en el inventario Y no me lo pongo Cosas de ese estilo Pero bueno Pero bueno Más o menos chicos Se nos va dando bien ¿Verdad? Vale hemos llegado A la isla del tío Que no se movía Y aquí se ha dejado unas botas Y más flechas Estofado Perfecto El estofado Muy rico Gracias por dejárnoslo Y... Continuamos sin arco Necesito un arco O sea lo quiero Necesito un arco Lo quiero Vale Ese tío sigue ahí Que es el tío al que nos hemos enfrentado antes Cualquiera pasa al centro O sea pasar al centro ahora es Casi como suicidarse Y el tipo sigue ahí en su isla Por ahí hay dos tíos que son team Así que Juvín La partida se nos va a poner complicadita Vale pues yo creo que voy a ir a por ese hombre Que está ahí solillo Vamos a ir haciendo todo el rato la misma jugada Y a ver si podemos con él Ya que ahora mismo está un poco distraído Con sus cosas y tal y cual No tenemos demasiados bloques Pero puedo picar lo que sea Y está entretenido Así que aprovechamos en plan rápido Ay madre chicos Estoy viendo una flecha en mi cara Y nos va a lanzar de este puente No sé es como que lo veo Pero... Quiero esperar que no pase Vale No habremos pillado un arco sin querer ¿verdad? No No caerá esa breva Pero si tenemos a nuestros amigos los pollos Que están por aquí Vale no pasa nada amigos Vamos a echar un ojo Por aquí no hay nada Por aquí no hay nadie ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Ahora solo quedan cuatro Yo creo que se han tirado aquí a matarse Entre ellos Y solo se ha quedado uno Pero va a ser el que matemos nosotros ¡Hola señor! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Sí, sí Tú lánzame flechas aquí al lado de mi cara Bien Eso sí Creo que uno ha matado a dos o tres Y nosotros ahora vamos a aprovechar Pero de una manera increíble Para... Para coger todo lo que nos faltaba Que prácticamente era un arco Más cañas de pescar Jolín, tengo una colección de cañas de pescar Unas hachas Vamos a tirar por aquí A ver qué más había Porque aquí hay mucha cosa Otro arco Picos La verdad que ahora mismo Creo que vamos lo suficientemente bien Como para aventurarnos aún más ¡Oh! Había un arco con poder 1 Eso sí que lo podríamos haber cogido Y bloques Bloques sí que me voy a quedar algunos chicos Para hacer más puentes Flechas yo creo que tenemos suficientes A ver si vuelvo a coger el arco Vamos, arquito Y más huevos chicos Me encantan los huevos Los voy a llevar también Vale, el arco de poder 1 Ay, frascos de experiencia Vale, esto sí que me mola Vamos a usarlos ¡Ay, ay, ay! Solo quedamos tres chicos Y vamos a encantar una espada A ver si nos sale algo mejor Golpeo uno Pues mejor que lo de los artrópodos seguro Y otra más Vamos, el encantador de espadas Me llamaban Agudeza 1 Venga, pues eso mismo Y el arco de poder 1 Que lo tenemos aquí Perfecto Creo que llevamos de todo, eh Juraría que llevamos prácticamente de todo Creo que estamos listos para continuar ¿Dónde están los que quedan? ¿Los que quedan dónde están? No lo sé Están en ese lado En ese lateral Se están pegando dos Que son los que hay O sea, chicos Tenemos que ir a por ellos Hemos hecho bien la jugada De ir esperándonos Y ir cazándolos poco a poco De uno en uno Yo creo que es una buena estrategia Y ahora sí Jugándome la vida Saltando Me voy a ir hacia allí Que hay un tío Que tiene como una especie De fortaleza creada Yo creo que sería la clave Ir a por él Ahora vamos de todo A tope No sé si De armadura Me habré dejado alguna cosa Como unos pantalones de diamante O algo así Es probable, chicos Como os digo La ceguera temporal Me impide hacer esas cosas Y por ahí hay un señor Ahora sí que tenemos flechas Casi infinitas Así que vamos a ir molestando Un poco ¿O no? Vamos a hacer el puente Pero el puente seguro, chicos El que me gusta a mí Vamos a hacer este Que yo creo que desde ahí Él no tiene ángulo para tirarnos Pero igual Uf, vamos a verlo Solo queda ese El tipo ha podido matar al otro Y solo quedamos él y yo Wow, esto va a ser muy bueno, chicos Esto va a ser la clave Vale, un pico menos Vamos a coger las bolas de nieve Y los huevos, chicos Que ya sabéis que me molan Vale, y el tipo está por ahí Está cogiendo ángulo Y cogiendo las cosas del otro tipo Yo creo Así de primeras es lo que me parece Que se ve que está como mirando al suelo Lo mismo está con la mesa de encantamientos Ahí encantando algo Vale, nosotros podemos hacerlo Se puede hacer No hay que ponerse nervioso Vale, el tío ha hecho un murete aquí Perfecto No va a venir a nosotros bien Y el tío se pira Vale, pues mientras se va moviendo, chicos Yo aprovecho También quiero acercarme a él Lo máximo posible Por aquí se han hecho unas escaleras Madre mía, la que ha liado el tío aquí abajo Vamos a ver, vamos a ver Por aquí Ahí va Que me caigo Ha hecho las escaleritas Por aquí ha subido con bloques Vale, pues vamos a subirnos por aquí Desde arriba todo se verá mejor ¿Verdad? ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Guau! El tío lo ha hecho muy bien La verdad Nos hemos metido en su casa En las propias construcciones Que había hecho él Había hecho escaleras Un montón de zonas Que tenía él preparadas La verdad que lo ha hecho Realmente genial Nos ha hecho el lío Nos ha hecho una trampa Él se sabía bien la zona Nosotros no Hemos intentado subir a la torre Y en cuanto ha visto Que nosotros Íbamos a subir ahí arriba Estaba ya él preparado Para darnos el golpe de gracia La verdad que la partida Ha estado realmente impresionante Y el final ha sido Brutal Espero que os haya gustado Como siempre chicos Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar ese like Que me alegra un montón el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y os doluigo Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life